Cuando le dio Morondongo, cuando le dio Bernabé, Bernabé le pegó a un chile que le dio a un ruta que le hizo casa. Cuando le dio Morondongo, cuando le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a un chile que le dio a un ruta que le hizo casa. Tú tienes una deuda con mi vida, Tú sabes lo que pasa contigo. Hay lo malo y lo bueno, Llegado que vivimos por culpa de una lengua maldita. Que no son felices lo que tienen. Y yo, que Dios me lo bendí. Y yo, que Dios me lo bendí. Y yo, que Dios me lo bendí. Cuando le dio Bernabé le pegó a un chile que le dio a un ruta que le hizo casa. Cuando le dio Morondongo, cuando le dio Bernabé le pegó a un chile que le dio a un ruta que le hizo casa. Y yo, que Dios me lo bendí. Y yo, que Dios me lo bendí, Y volveré al mismo sitio de antes Ay, pa' la pesa Cuando te tengo delante, me tua mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!